A la altura de la avenida Ferré y Roca, dos masculinos aparentemente al estacionar una pick-up Toyota Hilux de color Bordeaux, bueno, lo abordaron a un ciudadano que posteriormente resultó identificado como de apellido Chaparro, oriundo de la ciudad de Formosa, a quien lo obligaron a que ascienda en la parte de atrás, posteriormente, bueno, ante una impericia por parte de los presuntos autores del hecho, una impericia al no saber manejar un vehículo con caja automática, lo cual originó de que fueran y chocaran un alumbrado público y posteriormente, bueno, ante la presencia de los inspectores de tránsito que acertaban a pasar por el lugar, bueno, logró que se disuada el hecho, que no se cometa el hecho y bueno, se dieron a la fuga, efectuando dos disparos con arma de fuego. Jefe, en este sentido, ¿se ha podido localizar a estos individuos? ¿Hay una hipótesis de cómo se ha planificado este hecho? Aún no fueron localizados, pero sí están avanzadas, estamos apelando a los recursos tecnológicos con los que contamos, también no nos olvidemos que hay cámaras del número que están instaladas en diversos lugares de la ciudad y también cámaras particulares, en ese sentido está trabajando el personal de la Dirección de Delitos Complejos y el personal de la Dirección de Investigación Criminal, que están muy avanzados. ¿Puede ser de que estas personas, los delincuentes, no sean de la provincia de Corrientes, hayan seguido a esta persona que también vino de otra provincia? Lo que estoy en condiciones de afirmar sí es de que no son efectivos de la policía de la provincia de Corrientes. Probablemente que puedan ser algún correntino, pero no efectivos de la policía de la provincia, eso sí ya está descartado.